Hoy te he visto otra vez, no puedo creer que estés con él Hoy te he visto otra vez, que bella mujer, te seguiré Perdona, quiero que me bailes como sabes, que me ames y que nunca pares Quiero hacerlo otra vez Quiero que me hagas travesuras, y subirte hasta la luna Quiero hacerlo otra vez En mi sesión, te sigo buscando, te veo bailando, quiero hablar En mi sesión, te sigo buscando, te veo bailando, quiero hablar Y es que sin ti, no puedo vivir, me falta el aire si no estás aquí Y es que sin ti, no puedo vivir, me falta el aire si no estás aquí Baby como te lo hago, tú no puedes olvidarlo, tú le dices que le amas y conmigo eres gay Baby lo que tú quieras hacemos, tú sabes que rápido te llego, pero tú no me llegas que te hago enloquecer Imagino en mi cama, entre sábanas mojada, eres mala y yo lo ve No eres santa ni diablo, pero juegas a dos caras con tu corazón de ayer Perdona, quiero que me bailes como otra vez, que me ames y que nunca pares Quiero hacerlo otra vez Quiero que me hagas travesuras y subirte hasta la luna Quiero hacerlo otra vez En mi sesión, te sigo buscando, te veo bailando, quiero hablar En mi sesión, te sigo buscando, te veo bailando, quiero hablar Es que tú eres mi sesión, yo te sigo buscando, yo te veo bailando, quiero más Es que tú eres mi sesión, yo te veo bailando, yo te sigo buscando, quiero más No me dejes así, no puedo vivir, ya ves lo que yo te camelo No me dejes así, no puedo vivir, tú sabes lo que yo te camelo Eres mi sesión, te sigo buscando, te veo bailando, quiero hablar Eres mi sesión, te sigo buscando, te veo bailando, quiero hablar Perdona, quiero que me bailes como otra vez, que me ames y que nunca pares Quiero hacerlo otra vez Es que flow, es que flow Quiero que me hagas travesuras y subirte hasta la luna Quiero hacerlo otra vez Esto es para mí Esto es para mí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 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 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 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 21